Tengo un caballito hecho de madera, tiene cuatro patas que parecen ruedas. Mi hermano chiquito siempre lo pasea, tiene un cordoncito en su cabellera. Taca, 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 corre para arriba, taca, 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 corre para abajo. Y en la tardecita, cuando todos duermen, este caballito se va de paseo. Y en la tardecita, cuando todos duermen, este caballito se va de paseo. Taca, 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 corre para arriba, taca, 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 corre para abajo. Tengo un caballito hecho de madera, tiene cuatro patas que parecen ruedas. Mi hermano chiquito siempre lo pasea, tiene un cordoncito en su cabellera. Taca, 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 corre para arriba, taca, 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 corre para abajo. Y en la tardecita, cuando todos duermen, este caballito se va de paseo. Y en la tardecita, cuando todos duermen, este caballito se va de paseo. Taca, 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 corre para arriba, taca, 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 corre para abajo. Taca, 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 corre para arriba. Taca, 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 corre para abajo. Taca, 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 corre para arriba.